Empanaditas venezolanas, empanaditas, mira directamente, no tienes que ir a Lima, empanaditas, empanaditas de pollo, de salchichita, empanaditas a base de maíz, igualita que la arepa, pero viene rellenita, con su salsita, a base de palta, pimiento, bien chévere, anímate anda, ayúdanos, cómpranos a $2.50, a $2.50 la empanadita. Empanaditas, empanaditas venezolanas, anímate empanaditas, arepitas no tenemos ahorita por ahora, pero unos compañeritos vienen en cualquier momento con las arepitas, es la misma masa, es el mismo material, y las empanaditas son con salchichita, ya desde ayer están acá en Trujillo, no? Sí, desde ayer, ayer comenzamos con unas empanaditas, ya hoy es nuestro segundo día, gracias por recibirnos de la manera que nos han recibido, por acá vamos a estar todos los días. ¿Cómo va la venta acá de arepas, empanadas? Buenísima, 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 gracias a Dios, todo bien y vamos aumentando ya por acá. ¿Qué es en Trujillo? Bueno, exactamente, hoy cumplimos un mes. ¿Un mes aquí en Trujillo? Y recién desde ayer se han animado a vender arepas y empanadas. Sí, sí. ¿Cómo lo se está tratando la ciudad de Trujillo? Sí, chévere, chévere, muy chévere. Ahí estamos. Mira, la arepita la preparamos con una harina que es hecha con maíz precocido, es un maíz venezolano, que está dando la vuelta al mundo ese maízito. La preparamos con un poquito de agua, le echamos sal, le echamos un poquitico de azúcar y la redondeamos y la ponemos en una plancha. Luego de ese tiempo, como 5, 10 minuticos, salen, las abrimos y las rellenamos con pollitos, con reina pepiada, con todo lo que usted se pueda imaginar. ¿Y los tufianos están aceptando esta comida venezolana con mucha acogida? Sí, 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 chévere, nos están abriendo las puertas, nos están, de verdad, nos están apoyando mucho. En Lima se empezó a vender arepas y las empanadas, ¿esto les ha ayudado bastante como venezolanos? Sí, 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 claro. Dentro de poco vienen otros compañeritos, vienen a vender, ya que nosotros estamos vendiendo empanadas, los otros compañeros tienen otro producto y así sucesivamente nosotros estamos diciéndoles, yo que vendo empanadas y el compañero que vende su cafecito, yo digo cafecito, queque, croissant, hay otro que vende chicha, él grita que tenemos empanadas y entre todos, como somos todos los latinoamericanos. ¿Qué le tendrían que decir a los trujillanos del país? Que se animen, que se animen a probar nuestras empanaditas y nuestras arepitas, que la gastronomía venezolana es muy abierta. ¿Se encuentran agradecidos? Mucho, 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 de verdad que sí. Adelante, Trujillo, adelante, Venezuela. ¿Qué le tendrían que decir a los trujillanos del país?